hola que tal yo soy ernesto bienvenidos a este canal estamos transmitiendo desde el zócalo de la ciudad de méxico y nos estamos empacando nada más y nada más que unos famosos los famosos chicharrones del patrón aquí en avenida creo que es pino suárez 20 de mayo 20 de mayo aquí en la ciudad de méxico se los recomendamos están muy buenos están muy baratos es muy nutritivo bueno quitándole los cueritos lo demás es verdura y fruta si están acá por la ciudad de méxico los invitamos a disfrutar de estos deliciosos chicharrones preparados muy a la chilanga desde el zócalo plaza de la constitución méxico tenochtitlán canal activa la campanita este es un vídeo cortito y compartan y escriban ahí en la caja de comentarios si ustedes probaron los chicharrones del patrón aquí en la ciudad de méxico nos vamos bye bye